Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habréis visto, vais a acompañarme a mi rutina de estudio para prepararme el C1 de Cambridge. Es un vídeo que la verdad que me habéis pedido mucho, que os enseñe un poco mi rutina, qué es lo que hago y cómo me lo estoy preparando, así que pues de esto va a tratar el vídeo de hoy. Lo primero que hago todas las mañanas, ya lo sabéis, es leer al menos un capítulo del libro que estoy leyendo. Este mes ya sabéis que estoy leyendo solo en inglés y actualmente me estoy leyendo El Príncipe Cruel por segunda vez. Y antes de ponerme con el tema de cosas de la universidad, lo que hago es apuntarme el vocabulario que hago. Básicamente es en el libro, rodeo la palabra que o no entiendo o que quiero emplear más en mi vocabulario. Y simplemente lo anoto en el cuaderno y bueno, yo el vocabulario lo busco en el diccionario de Cambridge porque es el más fiable y bueno, pues al final es de lo que me examino. Y bueno, yo empiezo a estudiar inglés una vez que he terminado lo que tenga que hacer de la universidad y bueno, lo primero que hago es hacerme mi to-do list, que ya lo veis por Instagram siempre que os la subo porque por ahí yo subo también contenido de cómo me lo estoy preparando. Y bueno, yo lo llamo study session y bueno, en este caso es la número 8 y aquí básicamente lo que pongo es todo lo que quiero hacer en este día para luego ir pues tachando las cosas que ya haya completado. Por ejemplo, hoy lo que quiero hacer es la unidad 10 del student. Quiero también escribir un report de una de las unidades. Luego me he comprado también otro libro que se llama Exam Booster y bueno, aquí voy a practicar hoy el Reading and Use of English y también el Writing. También quiero leer El Príncipe Cruel y escuchar un podcast. Ahora lo que hago básicamente es ponerlo en mi planner y lo pongo por horas. Ahí veis que también lo tenía planificado lo que quería hacer pero lo tengo como planificado por días. Y básicamente me lo pongo por horas porque también tenía que salir por la tarde, por eso me vais a ver que estoy vestida. Tengo que salir después de comer a dar clase y pues si no, no me daba tiempo a vestirme así que ya estoy vestida. Lo que empiezo siempre prácticamente es con el student. En este caso estoy haciendo la unidad 10. La hago entera, completa. Así que bueno, eso es lo que mayor tiempo dedico en hacer las unidades de este libro. Y pues eso, este libro te ofrece pues tanto Reading, Use of English, Vocabulario, Grammar. Te trae un montón de ejercicios y ejercicios que son iguales a los del examen así que puedes practicar un montón. Y bueno, yo el cuaderno la verdad que lo uso bastante poco, solo lo uso pues para algún ejercicio que sí que quiero anotar lo que estoy haciendo o alguna cosa que quiero pues eso, anotar, pero no lo suelo usar, la verdad que mucho suelo escribir en el libro a lápiz. Y bueno, en este escribo en rosa y en negro obviamente. Una vez terminado el tema, cada dos temas te traen como un repaso de la unidad. Entonces es lo que hago siempre que acabo la unidad. Y son ejercicios también como de examen. Esto me ayuda la verdad un montón a repasar. Y bueno, aquí ya veis que ya he terminado el tema y pasamos con la siguiente cosa. Y una cosa que me encanta hacer es tachar lo que voy haciendo de mi lista. Voy poniéndoles tics. Y pues aquí veis que se me olvidó poner el tic anterior. Ya he terminado la unidad 10. Y bueno, ahora después de comer, bueno, mientras como, suelo ver Netflix, suelo ver las chicas Gilmore. Y también las veo en inglés. Esto forma parte también de mi rutina y de mi método de estudio de inglés. Quiero rodearme del idioma lo máximo que pueda. Y pues me encantan las chicas Gilmore. Así que pues las veo. Y pongo los subtítulos, pero no los suelo mirar. Simplemente los pongo por si hay alguna palabra que no entienda. Y una vez acabado, me pongo con el otro libro que os he dicho, el exam booster. Y ahí hago reading, use of English. Y hoy me tocaba writing, pero no me daba tiempo. Me tenía que ir y no me daba tiempo, así que lo hago después. Hasta que llegue la hora de irme, me pongo a hacer las actividades. Y ese libro lo que trae es actividades del examen. En plan, son todo actividades de examen. Y así practicas un montón, sobre todo con lo que te va a entrar, obviamente. Una vez terminado y ya de vuelta a casa, me pongo el pijama porque no aguanto estar todo el rato vestida. Y lo que me toca ahora es seguir con este libro, pero sobre el writing. Hoy me tocaba la parte 1 y pues básicamente eso es lo que he hecho. Me tocaba hacer un essay y pues es lo que he hecho. Trataba sobre deporte, de qué benefician los deportes. Y bueno, pues así como tal, os recomiendo que busquéis sobre todo vocabulario para el writing. Y que busquéis vocabulario para las introducciones, para exponer las ideas y que se vea que sabéis vocabulario. Eso es lo que más os puedo decir. Sobre todo en Pinterest vais a encontrar un montón de cosas, incluso más que en Google. Para mí Pinterest es ya mi buscador oficial, literalmente. Y pues aquí estoy escribiendo el writing. Que bueno, no es lo que peor se me da, pero tampoco se me da increíble. Porque siempre quiero, mi cerebro va como siempre adelantado y quiero poner mil cosas. Y luego no sigo el hilo y me pierdo. Y es algo que tengo que practicar más. Pero bueno, me encanta escribir y me encanta pues exponer mis ideas en el cuaderno. Lo siento como un journal. Y bueno, pues eso. Una vez terminado el writing. Termino las cosas que tengo que hacer de lo que me queda del libro. Y ya por fin, ya la noche, esto ya ha pasado unas cuantas horas, me pongo a leer. Siempre, todas las noches tengo que leer. A veces me paso leyendo y me termino acostando muy tarde. Pero ya veis que me terminé el príncipe cruel y he empezado el segundo libro. Porque es que el príncipe cruel es demasiado adictivo. Este segundo no es tanto, pero bueno. Y aprovecho para daros un tip. Y es que leáis y leáis un montón de libros en inglés. No tiene que ser libros específicamente súper como los clásicos. Con que leáis libros que os gustan, que os interesan. Os vais a aprender un montón de vocabulario y un montón de cosas. O sea, os lo recomiendo un montón. Y bueno, una vez dicho esto, lo último que hago antes de dormir es ponerme un podcast. Ahora mismo estoy obsesionada con el podcast que os voy a enseñar. En plan, no lo sabéis vosotros bien. Se llama Let's Talk About Myths, creo, baby. O algo así. Y es increíble. En plan, es súper gracioso. Trata sobre mitología, te cuenta mitos. Pero de una manera súper graciosa. Los títulos ya veis que son increíbles. Y este tiene relación con el libro que os he enseñado antes de Circe. Y es que me encanta. Así que pues este es el podcast que me toca ahora. Y ya por último quiero daros algunos tips así más generales. Por ejemplo, esta app la encontré literalmente ayer. Y practicas el Use of English que literalmente es lo que peor se me da. Y bueno, la verdad que es de pago. Solo te dejan como dos de cada cosa gratuito. Pero oye, tú lo terminas. Te desinstalan la aplicación y ya está. Al menos has practicado algo. Aquí veis que tiene las cuatro partes del Use of English. Y pues eso, lo practicas y ya está. Porque los demás son de pago y no voy a pagar por la aplicación. Pero eso, lo he encontrado bastante útil. Y quería comentároslo. Se llama, como lo habéis visto, CAE... No me acuerdo la verdad. Se me ha olvidado el nombre. Pero lo habéis visto en la pantalla. Y si no pues lo pongo luego en los comentarios. También otro tip que os doy es que os pongáis el móvil en inglés. O sea, yo lo tengo desde hace años en inglés. Y es que ya forma parte de mí. En plan, ya ni lo pienso. Es como mi móvil sí. Uy, mi voz. Mi móvil sí. En plan, está ahí, está en inglés. Lo entiendo todo. Y es porque ya estoy hecha al móvil en inglés. Y por último, otro tip que os doy. Es que, ya os lo he dicho. Que os sumerjáis en el idioma. Que veáis vídeos. Consumáis vídeos. Consumáis películas. Todo en el idioma en el que lo estáis aprendiendo. Y yo en mi caso, en inglés. Que leáis, que escuchéis. Que os rodéis del idioma. Y va a ser literalmente lo que más va a ayudaros. Y por último, obviamente, no es un vídeo mío si no os enseño Notion. Porque para mí es la forma más fácil de organizarme los idiomas. En este caso, pues el inglés. Aquí veis cómo es mi carpeta de inglés. Tengo a la derecha todas las páginas que me gusta buscar, que me gusta ver, que me gusta, pues en las que me gusta aprender. Y luego tengo una carpeta especial de preparación C1 en la que lo tengo separado por semanas. Y en cada semana tengo, pues, un poco una vista general de lo que quiero hacer. Y ya por último, os recomiendo que si queréis estudiar inglés o francés, italiano o griego, tenéis un vídeo en mi canal en el que os enseño cómo estudio los cuatro idiomas. Que en este caso, este mes solo estoy centrándome en inglés. Pero en este vídeo también os enseño todas las páginas en las que yo aprendo inglés. Y bueno, puede que os sirva y pues eso, espero que os haya gustado el vídeo y que, bueno, os haya servido de algo, que os haya sido entretenido. Y si es así, pues no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, en Goodreads, que subo ahí mis reseñas de libros. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.